A la gente, hoy, a todos los buenos amigos, al estar de San Diego Vález, al señor Carlos Sánchez, a toda la familia, a quien agradecemos la invitación. ¡Vamos a complacer con la cumbia! ¡Oye que buena! Va dedicado para Daisy y mi compadre, allá en Nueva York. Después de ese tema viene mi compadre Chimpa. ¡Familia Vález! ¡Vamos a complacer con la palabra de San Miguel! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga mi familia! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y las estrellas del éxito en Nueva York! ¡Familia Vález! ¡Familia Vález! Y casi guapos Manuchana, Chavo, Pechura Pantoche La gente de San Juanito, Caldeca DJ Alex Sabón Y para que la goce Para el Yoki La mano de Fachimarco Para tu mano de San Mateo del Río Las viajeras de la 26 Pantoche Larga licenciación Peme de San Pedro, Chimeno Guacán Pantoche Cumbia, 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 cumbia Pega el sol Familia Vargas Mendoza Pantoche Sonido rumba Ahí nos vemos en Pascoco Pantoche Digo loco si vas Paño Vargas, Santillabros, Puebla Villas por Irma Vamos a complacer A la mano de la Jambay A ti Diablo suene ver Vamos 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 Cumbia, cumbia, cumbia Pantoche Venga el sabor Para el Jambay y su amor Papi Pico, Willy, Pícaro, El Chitito y Los Pitrujos, Los Chicos Locos, ¡Estaba impresionante el grupo! ¡Cada un saludo a la banda de Toluca! ¡Panchopita a los chicos! ¡Los tribozados! ¡Panchoche! ¡Habrá paso de que bailar porque no se ven los casiguajos! ¡Acaban de llegar! ¡Ay, con el patrón se ha seguido a reportar! ¡Pancasamos el baruchán! ¡Van Pechuga! ¡El perrunga! ¡El Maygín Manano! ¡Para el burro! ¡Panchoche! ¡Para el mozo y su amor gris! ¡La gente de Tlechilorga! ¡Panchoche! ¡Carlos Ortiz! ¡Y las estrellas del éxito! ¡Panchoche! ¡El famoso sonros! ¡La familia poderosa de Trescojos, Yaqui! ¡Arrifati y Arrixi! ¡Panacuado, Manuño, Marín! ¡Panchoche! ¡Panacuado, Manuño, Marín! ¡Panchoche! ¡Panchoche! ¡El vamosero y la pequeña Sid! ¡Apollo total! ¡Panchoche! ¡Savor! ¡San Juanito, Casteca! ¡Siempre Panchoche de corazón! ¡Undia, gundia, gundia! ¡Panchoche! ¡Los villanos y villanas! ¡Lafa! ¡Panchoche! Víos del sabor, los brothers, Fantoche A los Ortiz, y las estrellas del éxito Ya se va, la copia, de los malaritos, Fantoche Porque decir guerrero, es decir, Fantoche Un saludo para Innovación, guerrera, Fantocheros de corazón Un saludo para los internacionales niños perdidos El Sochizanza llegó, el Cochito Bings Para publicizar Chetos Boys La gente de Santa Inés, Aguatiempo, Puebla Vamos a explicar ese tema y así, comenzamos Vamos a empezar para Fernando, el travieso Sergio Arries Y Gabriel, el fotógrafo de las estrellas Venga mis San Juanito con lombetas Así comenzamos Cucu, Cunia 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 Sí, señor Panalinos, Chris La organización, brothers Fantoche La actividad del copo por una motera, la mujer más fina Organización La organización, impayables Al Cislamo, se damos la bienvenida Para tu mano de Chubalhuacán Ramón Pechuga, Maruzán Lula El primer Siempre más sabroso Ajá Cucu, 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 Cucu Para los Pics Goce de San Miguel Para tu mano de Amayalco Vento Luta Súper Pantocheros Y con él se le mostró Puebla Para los gorros, Nancy Tu secundilla Manila es el famoso Bobby Lalo Fantoche Van a usar una de Isla Guaca Con mis goce, Vigia, Siempre Fantoche Cumbia, Cucu, Cumbia Venga mis aguaninos con trompetas Así Sabor Caralita, Suñesa, Vigia, 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 Meca, Meca Con ríos Y deseas en hablar La banda de la José Fantoche Venga el sabor El club simulador de Reyes, el dibujo ¿Cuál es gato? Fantoche Con el algo reto y el jiquí La cosecha Fantoche Sabor Van a cuantelorio y en sus bubleños De banda del jalajo Fantoche Venga el piano Coñido, Coñido, Fantasy, Star Los guerreros, soñeros, pequeños, locos Fantoche Van a la disención, Chuchos El japanante, Pelota Bravo Juan Daniel, Sangre, Saza Los centrales, Chagana Fantoche Valencia Cumbia Palmechón, Igualdo, Pitufo, 52 Los danitas 26 de San Juan Fantoche Fantoche Venga mis San Juanitos con trompetas Así Comenzamos la pieza Vamos a ver a Cucucuña Vamos a dedicar algo de Colombia Vamos a ver a Fantoche Richard Leves Vamos a ver a Fantoche Así Vamos a ver Venga la gaita de Carmen Mati Diablos Breve La peba era el 52 Pitufo Tomadas del Sabate Ganaritos 13 de los Matis Begui Ritma Y buena cuerpelita Fanta Esta gaita Venga bailar Ajá Viene dos bailar Y toda la taca Venga bailar Fantoche Abosos Para la familia poderosa del Texcoco Ginga Por Ayaki Harris Mati Y Alixi Con Eduardo Balú Tomati Edgar Uber El famosero de la pequeña Sí Apoyo a los da Fantoche Abosos Casi guapos Casi guapos Impañables Sapo Maruzón El Bechuga Palmarina El Chispi Se la tocamos en la playa del Pobla Se la tocamos en la playa del Pobla Para el papi pelusa Desde San Luis Se la tocamos en la playa del Pobla Y la bailamos con una maga de enrollar Y la bailamos con una maga de enrollar Te la bailamos con una maga de enrollar Y la bailamos con una maga de enrollar Y la bailamos con una maga de enrollar Fantocheros son de corazón Feliz innovación Herrera Fer Romero La banda Fantochera de San Luis Fantoche Pantoche Para publicitarles grandes discos Zunturi y Toluca, darse 30 abrazos FANTUKI Para producción de Ziggy Salsa, Miriña Yes, para Miriña Yel García, la madre de Trascuapa Dilar, FANTUKI Para publicitarles grandes discos Zunturi y Toluca Oye mi gaita Carmen oye ya 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 Baila esta gaita ven a bailar Baila esta gaita ven a bailar Así Baila esta gaita ven a bailar ¡Venga el sol! ¡Ven mis hijos la sedamos son! ¡Piño de los vidos! ¡Fantoche! ¡Piño de los vidos! ¡Fantoche! ¡La gaita Carmen! Este es el sonido que representa al estado de Guerrero